¿Cómo están? Esto es Noche con Sabor. Bienvenidos. Una noche más espectacular, fantástica. Tenemos una comida deliciosa y una compañía inmejorable. Tenemos una mujer fantástica que nos representa y nos va a representar a Nicaragua, a todas estas féminas nicaragüenses. Entonces, a cual más linda, ¿verdad, muchachos? A cual más linda ha venido este programa y cada día vamos mejorando. Tenemos nada más y nada menos que una mujer bella, modelo. Ella es Mistin América 2020. Así es, ¿verdad, chicos? Mistin América 2020 ahorita va a contar todo lo que está haciendo y todo lo que va a hacer en nombre de nosotros los nicaragüenses. Nada más y nada menos que la bella Saray Narváez. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Ahí siempre lo hicieron! ¡Hello! ¡Hello! Ahora con esto de la pandemia lo hacemos así. Así es, de larguito. Espera que usted le estuvo y yo. Así. Bueno, yo estoy súper feliz en Noches de Sabor porque... Ya lo miré más. Imagino, sí, de hecho, soy fan. Gracias. También te sigo a través de las redes sociales. He visto tu receta. Le comentaba anteriormente que no me gusta tanto cocinar, pero me encanta ver cómo lo hacen. Claro, y probar, y probar. Así es, y sobre todo probarlo. Bueno, pues Saray, te comento que vamos a estar con un hombre igual, de mundo, elegante, así como vos, artista, diseñador, modista. No sé cuáles son las palabras bellas para escribir a un hombre que tiene arte y que nos hace ver bien a nosotros los guapos y a los que no son tan guapos. Un hombre diseñador de mundo. Tenemos nada más y nada menos que a Eric Bendaña, diseñador de moda, lo mejor. Y ahí nos aplausen tanto. Hola, ya está. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Así es, muchísimas gracias. ¿Vas a tomar agüita? Voy a tomar la mía. Por favor. Muchas gracias. Brindemos con agüita. Aunque sea verdad que con lo que sea, es el grito. Sanamente, así es. Con lo que sea, es el grito de estar contento y alegre. Está fuerte este ron. Es decir, agua, agua. Qué alegre tenerlos aquí. Me encanta, me encanta. Este es un programa que me dice, me decía a mí alguien, me gusta el programa porque es cocina, es entretenimiento. Hecho, aprendemos y motivamos. Así es. Me encanta. Esta niña, 18 años, ¿qué edad tenemos? Yo tengo 29 años. No, me digas. Un niño, un niño triunfando dentro y fuera de Nicaragua. Igual, una mujer maravillosa. Y me encanta que este programa llegue un mensaje a todito, a todito de Nicaragua, a todos los jóvenes, a todas las chavalas. La pregunta de rigor. Yo ya aparezco. Ya saben que si una miss, una belleza, como viene este programa, la pregunta de rigor. Cómete todo. Así es. Yo, a veces me tratan y me dicen, Saray, qué barbaridad. Sos miss, me dicen, no comas tanto, que no sé qué. Pero yo, ay, Dios, a mí me encanta comer, me encanta probar de todo. Sí. Y sobre todo, pues, más cuando me invitan a este tipo de programa. Verdad, gracias. Gracias. Un hombre de moda, un hombre diseñador. Es más difícil el gordito, ¿verdad? Bueno, va en dependencia. Porque, mira, todo tiene que ver cómo las personas puedan saber las tallas adecuadas para cada persona. Para cada quien. Sí. Algo muy importante y el mejor consejo que yo le puedo dar, porque esto me lo preguntan siempre, es cómo puedo verme mejor. Entonces, es bien importante que sepamos cómo es nuestro estilo de cuerpo y eso nos va a ayudar a poder elegir la prenda indicada. Porque el grave problema, sobre todo mucho sea en Latinoamérica, es que las mujeres, o igual los parones, tendemos a elegir tal vez una talla menos, queriendo sentirnos un poco más delgaditos. Sentirnos pompeaditos. Sí, pero debemos elegir la talla adecuada. No debemos de tratar de decir, si sos, digamos, una mujer, si sos talla M, no tomar una S. Sí. Porque si no, realmente vas a apretar mucho, vas a resaltar, puedes salir de algunos costitos ahí. Y viene siendo un problema tal vez psicológico. De verdad que vamos a tener aquí una psicóloga muy importante que habla de eso. La profesora, psicóloga, máster, venerofiladora va a venir. Le mando un gran saludo. Ah, espectacular. Yo la conozco. Sí, sí, yo la conozco. La venerio es espectacular. Es una belleza, una mujer que saca lo mejor de cada quien. Sí. Y yo pienso que tenés que aceptarte. Así es. ¿Es cierto que el negro tapa? Pues fíjate que el negro... Porque yo era solo negro para verlo. El negro es una gran opción. Número uno, porque te ayuda, verdad, a no marcar. Es más que todo eso. Porque los colores blancos tienden a expandir un poco. Y ese es como los tonos que es de tratar de evitar. Pero también no podemos limitarnos. Mira, hay que tener aceptación. Y lo más importante es decir, bueno, si mi peso está en esto, ¿qué es lo que yo puedo elegir para verme bien y sentirme bien? Y no me voy a limitar de no utilizar otros tipos de colores. Lo más importante también es tratar de que la ropa que escojas tenga un buen grosor para que no se arrepinte la ropa interior o que no se arrepinte algún guito por ahí. Me encanta que sea ropa con textura. De una tela gruesa. Con textura, muy bien. Y vamos a hablar más adelante. Vamos a comer, obviamente, carnita. Venimos en buen momento. Yo estoy feliz, fíjate, porque además de que voy a aprender a cocinar y voy a comer una de las cosas favoritas, estoy aprendiendo también de moda. Eso me encanta. A mí me encanta. Ahorita, no creas, yo estoy oyéndolo. Esto no solo es un programa que sí, que él habló de bien y se fue. No, no. Yo estoy captando. A ver cómo se va a decir, dice. Ya entendí, la negro hace que no me marca y gropa gruesa. Ahí voy aprendiendo. Pues vamos a comer algo delicioso. Tenemos a nuestra gente de San Martín. Un corte fantástico, delicioso. Vamos a aprender mucho y vamos a comer como nunca. Delicioso. Así que ya volvemos, no se muevan. Lo mejor. Ya regresamos, estamos hablando de ropa y estamos hablando de corte. La ventaja es cuando vos compras un lomo de esto, que podés hacer lo que se te ocurra. Yo así en el programa anterior, medallones, puedes hacer tacón alto, puedes sacar churrasco, puedes sacar fajitas. Vamos a hacer una fajita hoy y es la ventaja de tener este corte. Ahora, vamos a ver, esto que estoy aprendiendo acá, esto ya no dije nada. Me pongo nervioso. Me pongo nervioso. No, vamos a ver. Tranquilo, estamos en confianza. No, no, ya. Mala onda, eso es bullying. No, bueno, vamos a hablar de qué hacer con esta grasa, con este pellejito, porque nada se desperdicia más con esta belleza de San Martín. Así que vamos con el tip de la noche, no se muevan. Ahora regresamos, vamos a hablar del pellejito. Hay dos cosas, está el pellejo y está la grasa. Este es el pellejo, ¿verdad? La grasa es esta. Vamos a cortar un pedacito. Esto es pellejo y este es grasa, mira. La grasa se deshace. Se deshace. El pellejo, nada. Entonces, ¿qué pasa? Con el pellejo que vos le quitas a la carne, se está fileteando, ¿verdad? Está fileteando, está fileteando. Estás limpiando, perdón. Usted vení, usted vení. Venís aquí. Y mientras vos la seguís limpiando, para no hacer tan, ocupar todo el tiempo explicando, la ventaja de esto es, aquí viene, ya lo voy a decir. Vamos a quitar este. Todo este pellejo, que no es grasa, esto es sabor, con un poquito de carne, esto va a los caldos. Pones una porrita con ajo, cebolla, chiltoma, pones tus pellejos, algo de grasa, puede ir algo de carne en ella. Hay gente que puede hacer esto, ¿verdad? Y va más profundo con el cuchillo, va más profundo con el cuchillo y les puede dejar pedacito de carne. Ya, esto da sabor, nada se desperdicia con los pedacitos de cebolla, con los fondos, los de la zanahoria, con toda la parte de atrás. De cada vegetal se pone a cocer, una hora, dos horas, sal se reduce y esa es la base de tu salsa, de tu salsa, de todo. Wow, qué interesante porque generalmente lo botamos. Yo lo primero que haría es botarlo. Así es, entonces. Sí, de hecho, eso es lo que hace la mayoría de personas. Pero eso ya no va a pasar. Y ese fue el tip de la noche. Sí, claro que sí. Ah, no, no, eso no se bota, eso no se bota. Entonces vamos a hacer, aquí podemos hacer un tacón alto, que viene siendo aquí. Puedes dejar este como tal. Es más grueso. Es más grueso. ¿Me entiendes? Es la ventaja de San Martín, marmoleo. Miren qué belleza. Qué rico. Yo les recomiendo, no se equivoquen. Tiene que ser, se los digo honestamente, ustedes no van a ver este marmoleo. Yo siempre les explico que trabajas con telas. Esto es como que tengas una tela que entre ella hay cabos sueltos. Entonces cuando vos comes, se rompe. Entonces si uno ve esto, no es calidad, no es suave. Y es la ventaja de San Martín, es siempre suave, ¿verdad? Entonces agarramos y vamos a hacer unas, ya le dejo esta grasita para sabor. Y vamos a hacer, eso vamos a explicar también. ¿Es muy importante dejar la grasa? Un poquito, un poquito. A mí me gusta y la dejaría toda, pero no todo el mundo. Entonces, la quitamos un poco. Queda un poco para darle un poco de sabor. Esto por aquí. ¿Tienen aprechado a los hoy? Entonces, miren, aquí en este caso la fibra va para allá. Mira, si pusiéramos a cocer esta carne, miramos, se ve bien la fibra que va así a lo largo. Entonces yo, ¿qué es lo que hago? Si yo corto aquí, la vamos a explicar aquí. La fibra va para allá. Si yo corto esta fajita, aquí. Cuando vos mordas, la vas a sentir un poco no tan suave, porque es como tiras largas. Mientras que si yo corto aquí, las fibritas son chiquititas, entonces la sentís súper más suave. Entonces, siempre corten en contra de donde va la beta, la fibra de la carne. ¡Excente! Sí. ¡Contame! Miss Teen América Nicaragua 2020. Así es. ¡Contame de vos, 18 añitos, de dónde sos, qué vas a hacer para seguirte! Así es. Bueno, yo soy Saray Narváez, como les había comentado, soy Miss Teen Américas Nicaragua. Actualmente, les quiero comentar, Chef, te quiero comentar y a vos también, Erika. Primicia, primicia. Y ahorita, en noviembre, en el nombre de Dios, si se nos da la oportunidad, voy a estar en nuestro hermano país, El Salvador, representando a nuestra bella Nicaragua. ¡La ganamos! ¡La ganamos porque la ganamos! Así es. Tiene que ser así. En el nombre de Dios. La ganamos porque la ganamos, preciosa, inteligente. Gracias. Se pone nervioso uno. Es cierto que, a ver, el tema de los que vemos Missy siempre por televisión, a la hora de las preguntas, que es cuando hay más controversia, hay muchos nervios, ¿verdad? Verdaderamente, yo pienso de que si vas bastante segura de sí misma, en lo personal, yo me siento bastante preparada, muy bien preparada. Sí te pones un poco nerviosa porque, obviamente, somos seres humanos que tenemos como tantos sentimientos encontrados. Entonces, es el momento donde se nos vienen tantos recuerdos, tantos sentimientos, experiencia vivida. Entonces, sí te pones un poco nerviosa, pero eso se va trabajando y conforme tanta experiencia, vas tratando de controlar tus nervios. Gracias, gracias. O sea, vamos a hacer algo. A toda esa gente que está ahí, por favor, apunten las recetas, si no, en redes sociales. Vamos subiendo los videos poco a poco. Si no me pueden preguntar, todo el mundo tiene que hacer estas recetas. Deliciosa, divina. Yo la estoy aprendiendo cómo la voy a cortar. Así que, vamos con la receta, ¿te parece? Para no quedarse con la gana. Así es. Regresamos, regresamos. Ya vamos con la receta, ¿te parece? Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos hambre. Pura proteína. Pura proteína, lo mejor, proteínita deliciosa, no engorda. Eso es lo bueno. Saludables. Vamos a darle sabor al aceite, solo para que, vamos a hacer, para la salsita, para la salsita. Entonces, tenemos bacon. Yo le digo que no sean estrictos con el corte del bacon, como lo quieran hacer. Yo tosco, porque así le das textura, muy picadito, no ves lo que estás comiendo. Bueno, eso soy yo, ¿verdad? Son mis gustos. Si usted lo quiere, más picadito, pues. Cosa, aquí tengo un pedacito de cebolla. Te decía que nada se desperdicia. Igual, corte, más o menos unos brennados, no tan chiquitos. Igual no lo vas a sentir para que se mire, que se mire que hay cebolla. Entonces, aquí está. Poner aceitito de arroz. Una cucharada. Ponemos la cebollita. Cocinas. Cocina la misa, o no la dejan. Eso estaba hablando con Eric, y pues, verdaderamente, como que me encanta verlo, me encanta ver las recetas. Ah, sí lo dijiste, es cierto. Pero yo, que lo voy a hacer, siento que no me va a quedar igual que un chef. Queda igual, las recetas son facilísimas. Prácticas, siempre tengas una buena carne. Y te digo, no es publicidad, la mejor carne de este país ha sido, es y será San Martín. Porque no, como te digo, no andan con cuentos. Y se nota, sobre todo. O sea, es una belleza. Una pregunta, aceitito de arroz, dijiste que le pusiste. Sí. ¿Cómo es ese aceite de arroz? Es a base, lo extraen del grano de arroz, y me gusta que aguanta altas temperaturas. Siempre lo he dicho. Entonces, como no se quema, fácilmente, a menos que llegue a 370 grados, no se vuelve grasa saturada, no se vuelve colesterol en tu sangre, porque aguanta. Puede ser un olivo, pero para otras comidas, para algo muy salteadito. Pero yo prefiero, a mí me encanta. Y no es marca, se te da arroz ahí en todos lados. Así que, vamos a echarle margarina, ya saben, margarina preparada, y después volvemos con las fajitas, ¿te parece? Perfecto. Vamos al corte, no se mueva. ¿Cómo están? Me gusta, no se mueva, no se mueva de donde está. La margarina que yo tengo, es una margarina común y corriente, yo le agrego perejil, ajo, comino y romero, nada más. Y se mezcla, ¿verdad? Y la mezclo y la tengo lista. Ya saben ellos, en mis redes sociales, como Chef Juan Carlos Gutiérrez, que los invito a todos que se agreguen, ahí está la receta de la margarina. No, igual es súper rico, porque aquí se siente delicioso. Se siente delicioso. Entonces, aquí está, vamos a poner ya la carne. Y al ser tan suave, al tener esa grasa intramuscular divina, hace que esté más rápido. No está la fibra tan, los músculos no están contraídos, entonces penetran más los sabores, todo. Es una belleza. Suficiente, porque tenemos público, tenemos público. Eso es lo bueno, Chef. Yo tengo que llevar un poquito para llevar. Claro. Contame, ¿le diseñas a hombres, solo a mujeres? ¿Dónde? Coméntame, a damas, nada más. Pues, nosotros hacemos diseños tanto para caballeros como para damas. Nuestra especialidad ha sido diseñar para mises. Actualmente, soy uno de los diseñadores también. Si hay un mortal como yo, o una mortal como la que me está viendo, ¿no puede? No, para todos, para todos, para todos. El mundo de las mises fue donde yo empecé realmente, pero actualmente yo tengo mi atelier, que está ubicado por la Vicky 1 al Sur. Y la gente me puede buscar igual en redes sociales como Eric Vendana o Eric Vendaña en Instagram. Y ahí pueden ver todos los diseños, los estilos que hay. Hacemos para señoras, para caballeros, para diferentes tallas, sobre todo, que es lo más importante. Y pues, siempre con ese toque que la marca se caracteriza, que es algo bien romántico. Mira, una pregunta tengo yo. Yo siempre toco los temas. Uno, que yo como persona hermosa, sé que hay muchos hermosos, tienen muchos tabúes, hay complejos. Siempre he dicho que la gente te ve como vos te sentís. Así es. Entonces, una pregunta, porque hay gente que, yo mi ropa, pues, gracias a Dios tengo mucha gente que viaja de mi familia y me traen. Porque, obviamente, en otros países confeccionan más para gente de más X. Hermosa. De más X. Alguien que llegue a donde vos y te diga, quiero un chor lindo de tela, quiero una, ¿lo puedes hacer? Fíjate que sí. De hecho, nosotros hemos tenido muchísimas clientes, clientas y clientes en Side Plus que, realmente, en Nicaragua, yo te voy a ser sincero, en Nicaragua, la talla más común es una talla M en mujer. Sí. Muy pocas personas son talla S. Y son personas con curva, la verdad. Hermosita, hermosita. A mí me encanta cuando llega una clienta hermosa porque es bonito cómo irle explicando cómo ella debe conocer su cuerpo y cómo podemos hacer geométricamente que el vestido encaje perfecto y que se vea súper bien. Porque lo más importante es tener armonía dentro del cuerpo. Es decir, un tic rápido. Siempre los bustos, por ejemplo, en el caso de una mujer, tienen que tener casi el mismo balance de las caderas para crear la forma de reloj de arena al momento de un vestido. Qué bueno saber eso. No. Guau, yo estoy apuntando. Usted, Miss, ya está. Ya estoy completa. Qué bueno. Pero, a ver, hay que enseñarle a la gente, también haces ropa normal. O sea, no tiene que ser un vestido. Si una señora te dice, mira, déjame unos pantaloncitos casuales. Fíjate que tenemos una línea pequeña de Ready to Work, que es como ropa casual. Lo hacemos en minoría, por lo que no tenemos todavía, pues, gran cantidad de personas trabajando ahorita con nosotros. Y nos especializamos un poco más dentro de los vestidos para los momentos especiales, pues, como son 15 años, vestidos de novia. Los vestidos de novia creo que es una de nuestras especialidades. Sí, la gente le encanta muchísimo, muchísimo los vestidos de novia. Y los vestidos para concursos de belleza que, pues, son algo que nos quedan súper lindos. Miss, ¿se puede estudiar, ser Miss, viajar? Bien, esa niña que está ahí que dice, yo no puedo. Claro que sí, claro que sí. De hecho, si nosotros tenemos un sueño, tenemos que trabajar por ello. Por ende, debemos de ordenar nuestros tiempos. Sabemos, el éxito debe tener primero que todo un fracaso. Y para poder llegar a ello, tenemos que saber lo que nosotros queremos cumplir en un futuro. Por ende, no nos tenemos que poner ningún obstáculo en la vida. Y si se nos presentan, hay que sobrepasarlo. Como dicen, si nos dan limones, hagamos limonada. Así es. Bueno, está bien, vamos a un corte. Seguimos con esta fajita que ya están quedando. ¿Ya las mirás cómo se... Ya las mirás. Están quedando fantásticas. Así que, no se muevan, volvemos. Chiquita, está buena la música, ¿ah? Está buenísima. Gracias, gracias por estar ahí. Mira, uno de los mejores programas, ¿oíste? Me encanta, me encanta que la gente sepa. Así es. Uno, las chavalas que pueden triunfar, que se pueden ver bellas, que pueden estudiar, que pueden hacer más. Así es. Otro, joven, ¿veinticuantos? Veintinueve. Veintinueve añitos, diseñador. Creo que también diseñó fuera de Nicaragua. Estoy en Los Ángeles también, haciendo mucho trabajo. El hombre está en LA, rankeado. Este, ¿y qué te puedo decir? Demostrarle a la gente que así se puede vestir bien. Esa mujer hermosita, aquí es donde mi amigo, de la Vicky, uno al sur. Sí, de la Vicky, dos al sur. Ahí está, que le hagan sus cositas lindas. Espinacas. Mira qué linda estas espinacas. Pues salieron súper bonitas. No ocupemos cuchillos. Tosco. No me gusta, a veces, en la cocina, yo, mi tendencia, soy muy asimétrico. No me gusta tanto. Se puede jugar con los cortes para salir de lo monótono. Te gusta que se vea lo que hay. Que se vea, que se vea. Y lo bueno es que son cosas tan sencillas que las personas pueden realizar en su casa. Así es. Nuestra amiga que estuvo aquí, del taller de Maru, nos dejó esta salsa marinara. Así que vamos a ocuparla. Esta es una salsa para pizza. Una salsa entomatada. La que ustedes quieran. Le dicen marinara, porque es la de la pasta. Puede ser solo tomate, abundante tomate. Pero en este caso, usar salsa marinara o salsa para pizza. Puede ser tomate enlatado, lo que sea, para que no se frustren con la receta. ¿Verdad? Una. Y dos. Y voy a ponerle tres. Pongámosle tres. Si le hicimos hermosa, hagámosla guapa. ¿Verdad? Aquí estamos. Esa es la ventaja de tener ingredientes deliciosos. Miren. Y mira, volví a ver. Ahí vas a ver esa carnita. Yo les recomiendo, muchachos, a toda la audiencia, ocupemos San Martín. 100% nacional y es de primera. Mira, si cuando tuvieron un problema que creo que se incendió, ¿te acordás? El matadero. Sufrí, sufrí. Pero aquí están ya. Mira qué lindos estos colores. Uno, dos, tres. Si no, no sos nica. Venimos. Podríamos decorar con una hojita en una esquinita. Eso ya se me ocurrió ahorita. Pasa con los diseñadores que... Le voy a poner una pederita aquí. De repente. Y al final. Pasa, ¿verdad? Siempre va evolucionando. O sea, qué humilde. Ya me dije diseñador. Qué humilde. Somos diseñador en la cocina. Qué humilde que soy. No, ahora soy humilde, muchachos. Todo es creatividad. ¿Ves? Sí, ahí está. Entonces, podemos... ¿Te gusta la carne? A mí bastante. Ah, claro. Igualmente. Bueno, ya saben. Se ve y se siente delicioso. No, y súper curioso es que la carne, si te fijas, mantuvo su forma. Mantuvo su forma. Es una carne fresca. Sí. Vamos a poner aquí... Vamos a poner esto por aquí. Así que... Un poquito más de salsa. No tiene que estar sopiadita, ¿ok? ¿Por qué los miro? Estos están... Están ansiosos. No, estos están ya... ¿Qué les parece? No, muchachos. No hay, no hay. Está completa. Está completa. Lo sentimos, muchachos. Ahí siempre tengo que estar haciendo para ellos. Porque ves, es como tener chavalitos, ¿oíste? ¿Ah? ¿Ah? Ah, ese... No, 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 no. Nada quieren. Sí, cuando es noche de San Martín, se ponen, mira. Viene el productor... Especial, eh. La productora, el gerente, el de sonido. Uno, dos, tres. Ahí me están diciendo, ¿eh? Me deja carne. No, no. Oh, sí. Por favor, acérquense. ¿De qué van a decir? Mire, aquí, siempre les digo que por aquí me hablan. ¿Ya vieron el apuntador? Que va a decir los televidentes. Nada, que les gusta la buena carne. Así es. Yo voy a hacer como cuando uno era niño. Le diste más a ella. ¿Por qué será? Pruébenlo. ¿Qué? Ahí. Se mira delicioso. Se mira, se mira. Y se huele delicioso. Vamos a probarlo ahora. Qué divino. ¿Cómo está? Si ustedes se fijaron... Está delicioso. Yo no puse mucha sal, yo no puse mucho romero, que suelo. No se siente tan condimentado. Porque yo sabía que venía la salsa marinara. Entonces, la verdad que ese es un tip que lo vamos a adelantar. De otro día lo vamos a decir ya. Si sabes que vas a usar una salsa que viene condimentada, te limitas en la base para que no tengas exceso. Así que, por favor, voy a hacer que te guste. Muchísimas gracias. ¿Ah? Está divino. Está delicioso. Me agradezco mucho. Me encanta. Me agradezco mucho. Hay que apoyar a la Miss en las redes. Así es. Sarayna Arbaez. Sarayna Arbaez, mi hermano. Está de la Vicky Unal Sur, las redes. Eric Vendana. Eric Vendana. No se lo pierda de tener la opción de tener una ropa de este joven. Claro, un diseño especial. Y de apoyar a esta mujer que nos representa en el mundo. Así es. Los quiero mucho. Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Esta fue Noche con sabor. Hasta la próxima. Nos vemos. Noche con sabor. Noche con sabor. Noche con sabor.